¿Qué es la estadística que nos permita decir que ha habido un incremento? Nosotros no tenemos una estadística que nos permita decir que ha habido un incremento. Yo quiero ser en esto muy preciso y muy riguroso. Lo que en algún momento permanecía oculto, no se visibilizaba. Hoy está siendo denunciado, está habiendo una actitud de un incremento muy vigilante, tanto de los maestros, de los directores, del consejo de primaria. Se da el pase a la policía y en general el Ministerio del Interior da pase a la justicia. Es decir, a partir de ahí efectivamente está teniendo una resonancia pública que antes no tenía, pero no nos consta que haya una modificación en términos cuantitativos. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura en un grupo que promueva la mediación educativa. Insistimos en el fortalecimiento del vínculo con los barrios, con las comunidades, en el entendido que el blindaje social es la mejor arma para evitar estas situaciones tan tristes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Hoy vamos a ver.